Bueno amigos, pues vamos con la receta de las patatas al horno. La vamos a hacer en tartera de barro y vamos a necesitar cebolla picada para hacer la base y patatas que ya las tenemos partidas en rodajas pues de un centímetro, escaso o así. Luego vamos a usar pimienta blanca, perejil, ajo picado, sal, aceite de oliva y medio vasito de vino blanco. Vamos a ello. Primeramente vamos a echar un poco de aceite en la tartera y añadimos las cebollas que estarán en una cama para las patatas. Las repartimos bien y le añadimos un poco de sal y ya las tenemos listas para poner las patatas y repartirlas, las rodajas repartirlas sobre las rodajas. Este va a ser un plato que va a servir de guarnición, tanto para el asado, hoy vamos a hacer también pollo conejo asado, pero para cualquier carne, incluso para el pescado, en la guarnición pauslos. Bueno, ya las tenemos, las vamos a regar con un poco de vino blanco y seguidamente vamos a añadir la sal, un poco de sal por encima y seguidamente el ajo, procurando que quede un poco repartido todas las patatas y el perejil. En este caso es seco porque, bueno, tenemos en un tiesto fresco, pero vaya, se ha puesto un poco lacio y hemos echado seco. Y vamos a añadir un puntito de pimienta blanca que las patatas pues le damos. Un toque. Y ya pues casi lo tenemos listo. Añadimos el aceite. Y ya con esto, pues vamos directamente al horno. Bueno, y vamos allá. Hacemos un poco para adentro y ahí está. Si os fijáis, no sé si se aprecia, lo que es la bóveda, está blanca. Esto quiere decir que ya tiene la temperatura para sal. Así que, bueno, las dejamos ahí y luego miraremos a ver qué tal salen. Y veis, ¡buah! Espectacular. Esto es una bóveda. Vamos directamente a la mesa para acompañar, en este caso, el conejo. Pero esta receta os sirve para cualquier cosa, pescado, cualquier tipo de asado, lo que queráis. Estas olas están buenísimas. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Espero que os haya gustado. Ya veis, están buenísimas. Y un olor... Bueno, hasta la próxima. Adiós.